¿Qué rollo droneros? ¿Cómo andan? Ay, perna, casi chico. Este, ¿qué rollo droneros? ¿Cómo andan? Pues venimos aquí, en nuestra bicicletita. Traemos un droncillo, un chiquidron, tenemos el reforma. Y bueno, pues vamos a darle. Vamos a la segunda sección de Chapultepec. Tenemos que pedalear todo de forma. Y llegamos. De volada. Acá sí llegamos. Con cuidado. Andamos volando aquí. Alejandrón triunfando. Bien torcido del cuello. Acá Ismael, también triunfando. Tenemos un arreglador. Arreglando. Está arreglando. Elías. Arreglando también. Y 18. Pues a ver cómo nos van. No nos han corrido. Es un gran spot. Este ya hemos venido antes. Hemos tenido puros videos bien nevidotes. A ver si hoy ya podemos subir uno más decentito. ¿Qué? ¿Qué? Pues eso. 18 va a echarse su primer vuelo. ¿Vas 18? Triunfa. Su chiquidron. Su primera vez. Su primera vez. Ella. Se armó motores. Suena Yul de fondo. Ella. ¿Estás en acro? ¿Estás en acro? No sé. ¿Cómo que no sabes? Palas. Así murió. No, no, estoy como no. Mira, venimos siguiendo ese brochillo bien. Mira. Oye, en los canciones hay algodón de azúcar. O sea, puede que hay gente de algodón de azúcar. Mira. Eso ya fue la ardilla. Sí, oye. Ea, tráfico aéreo. Ea, perro. A veces hay sobrepoblación, miren. En este momento hay sobrepoblación de drones. Hay uno jodido. Ahí está este, bien ferrón. ¿Se quedó así, güey? Doble. Aquismo. Enate. Sí. Y aquí pues ya ni caben duros drones. En la contrada del pico, en la nueva. ¿Eh? Y este hombre no para de alimentarse. ¿Qué de sol? Yo voy a perrear. Mírenlo, mi chamaco. Mi chamaco. Esto es lo que quieren ver los jueces. Quieren ver la crema. Ya va hacia la zona de cactus. A ver si no se cae mi criatura con un perrito. Hay un perro atrás. El perrito va muy sobres. El perro va sobres. Salimos vivos. Vamos por allá. Tenemos aquí a la mascota del equipo. Cansadísimo. Cansadísimo de tanto vernos volar. Qué hueva, ¿verdad? Miren qué chulada. Tres drones volando al mismo tiempo ahí bloqueando. Cada uno bien lucido. Apúnteles. Miren este. Ahí viene el Mavic rosa. Mira. Está autorretrato. Se anda haciendo miedo. ¡Oh! Qué rollo, droneros. Pues ahí vamos varios intentos. Ya nos caímos. Ya rompimos propela. Y ahora sí vamos a darnos una pilita. Un vuelito más decente. Ojalá. Si no, pues ni modo. Ni modo, ¿no? Se hace lo que se puede. ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Pero el teletón? El que le da las fichas lo tiene. Jajajajaja. Jajajaja. ¿Listo? Estamos grabando. Voy a salir yo, espérame. Sale. Arre. Vamos a salir. Vamos a echarnos este caminito. Hay una persona. Esperemos no ser tan molestos. Vamos suave. 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 Suave con su atole. Ya. Bien. Ya. Por abajo será. Así. Ya. Ya. Pues en realidad no habíamos hecho toda la vuelta. Ya. 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 Vamos a reincorporarnos a la serpiente. Ah. Pero aquí hay como. Estos árboles que nos dejan pasar muy bien. Ahora vamos a dar vuelta por arriba de los cestos. Nosotros acá nos mostramos. Lo más bonito posible. Ya. Rolecín. Rolecín. Vamos a echarnos cacticismo. Sí. 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 ¿Qué te zaraz? Zarrarlo desde acá. La casa. Ven, rolec. Patas para arriba. Normal. Como 10 nombres a ustedes. Mira. Fucking. Rolecán. Horrible. Ya. Sí. Pero el baño. En el baño, güey. Antes era un... Ya tenía hasta jacuzzi, güey. No mames. Claro, güey. Claro, güey. No necesitar ni. Más o menos. Roll, roll, roll. Ah. Vamos a hacer... Roll, pero derechito, a ver. De a Mr. Steely. Vamos a ver si eso es posible. Es que no. ¿Cómo hice ese roll, bro? Esa sí yo no me acuerda. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vamos a ver el burger. A ver. A ver. Camaranes, céntrate. Ya. Ahí, quizá, 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 quizá. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Pues no. Gracias, ¿no? Vamos a otro lado mejor. Cabecito de arbolito. Ya, 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 vamos a volar bajo. También podemos, creo. Pero es que Ismael se vale de la edición, güey, para ocultar sus pésimas... A huevo, güey. Es excursiones. A huevo. Yo, yo, si te voy a subir algo, lo voy a subir bien. Mira. Mira todo pinche librado ahí, tú, 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 tú. Oigan, ¿cómo creen que el video va yo a enseñar? Mira, mira, mira. Bueno, andamos muy callados porque andamos nerviosones. Como les dije, ya, ya me caí, ya. Pero es de caca, güey. Ya velí gorro una vez, entonces, no queremos que siga pasando. Mira cómo traigo la cabeza, todo, toda chueca. Y ahí andamos, vamos a cagárnoslas aquí en los cactos, a ver si no tengo que ir por él. Pienso que no. Ya, esto ya lo tenemos un poquito mejor. Vamos a hacer, güey. Ay, si no, qué hueva. A ver. Ya. Oye, yo, esto es un mábico, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por el tiempo? Y todavía tengo pila, ¿eh? Sí, se lo sentí a los dos, güey. Sí, se lo sentí a los dos, güey. Elías. De hecho, ¿qué pedo con el nombre del grupo, güey? ¿Por qué me lo voy a sacar rato, güey? Me tiene que rebotar. Federación Mexicana. Mira, cabrón. Los voy a llevar. Aquí es como están drogas. Pero bien, los drogas. Y a ver, no piden ni volar, güey. O sea, los voy a llevar con el vigor, güey. El vigor. Mira. Roll, roll, roll. Güey, cabrón. Este lugar está bien perrón. Para practicar. Aquí, arbolismo. Vamos a darnos un poco de arbolismo. Otra vez. Todo el mundo lo mamaba, güey. Todo el mundo lo mamaba, güey. Por eso, güey. Todo el mundo lo mamaba, güey. Más o menos. Vamos a echarnos un roll sobre nosotros. Y acabamos este corto. Chido, droneros. Acá tenemos, triunfando. Triunfanding. ¿Qué andas haciendo? Triunfanding. Vamos a cambiar el lente porque no se ve nada. Ahí está. Vamos a buscarlo. Mira. Chiquilín. Alejandro, no tengo de la suya. Alejandrón, aquí está. Ahora traemos un ritmo, este, toluminati. Está lejos, por 30 minutos. Gracias a Alejandrón. Sus bombones de azúcar. Mira nada más. Sus bombones de azúcar. Su, su, este, su red pool análogo, dice. Red pool análogo. Ahí viene el aterrizaje. Un roll, un rolling stone. Han amonestado. Tenemos audiencia. Se agradece. Una falsa técnica que le va a costar dos puntos en su promedio para la eliminatoria mundial. Y de Hawái. De Hawái Tropic. Hawái Tropic. ¡Hawái Tropic! Este es el detrás de cámaras de este coto. Este chavo se va a estampar un dron en la frente. Vamos a ver, aquí estamos a varias cámaras. Tordito contento. Producción completa. A todos, ¿eh? Cotodronero, ya saben, aburrimiento total. ¡Hala! 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 El tercero es el bueno. ¿Qué pasó? Este... No, voltea, voltea, voltea. Verón, ¿qué traes aquí? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! No lo intenten en casa. Gracias, igual es el gratis el pelo. Es un recuerdo, güey. Entonces, acabamos de aprender la lección. Que ese truco era nada más ni nada menos que... ¡Gorro! Vamos a ver qué rollo. ¡Ah, se mamó! Es un recuerdo, güey.